Nos vamos de pinchos. ¿Qué os parece? ¿Curriarte? Bien, bien, bien. Todo bien, todo bien. A ver, quiero decir una cosa. A ver, pero una, ¿eh? Una larga. Piénsatela. Una larga, venga. Lo que quiero decir, estoy por... Bueno, lo primero, he puesto unos trozos de pan, unas rebanadas a tostar con un poquito de aceite, ¿vale? Fuego lento para que se vaya tostando. A ver, ahora yo no sé la sensación que tendrá la gente por ahí, pero yo por don no estoy hoy y hay bares por todos los lados. ¿No te parece? Ya te digo. Y sales así, ¡puh! ¿Y salen? Ya te digo. Pues bueno. Estamos champinones. Salen bares que no tienen fuego para cocinar. ¿Sí? Como veis. O sea, son bares que se han tenido que reciclar con técnicas culinarias nuevas, quinta gama, todo en frío, ¿no? Pero que están consiguiendo hacer unos pinchos de un nivel del carajo. Y eso es lo que hace Pablo. ¡En el arrate! De la mara. Y es lo que vamos a ver. Saca, Pablo. A ver. ¿Qué es lo que se puede hacer sin fuego, señores? Pues maravillas, como hacen en el arrate. Venga. Soy Pablo. Estamos en el bararrate, aquí en San Sebastián, Donosti. Esto es una tasca de aperitivo enfocada a una cocina sin humos, a base de ahumados, conservas, salazones, salazones, quesos, tomate de temporada y siempre dándole un poquito de alegría a la hora del vermú, ¿no? Nuestra filosofía aquí es hacerlo todo al momento. Tú vienes aquí, ves como te estamos tostando el pan, te estamos montando su conserva y lo estás viendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que siempre estás comiendo un producto fresco. Toda la vida se ha comido en San Sebastián bonito, anchoa, pero siempre de la misma manera. Entonces, nosotros intentamos reinventar la conserva dándole un toque y una chispa ahí. Hoy por hoy, nuestro pincho estrella es la sardina ahumada. Una maravilla. Es a base de pan tostado, que es un pan que traemos cada día de un obrador de la parte vieja. Aquí hay una mayonesa con pepinillo, un poco de caparra, perejil, es una salsita que nosotros preparamos. Pasamos a lo que es nuestra cebolleta encurtida. El secreto de esta tosta, sin duda, es esta cebolleta. Nosotros la dejamos macerar, la encurtimos y le da el punto de dulzor y baja la intensidad del ahumado. Es que aquí muchas veces el ahumado puede ser muy intenso, entonces eso hace que suavice. Y luego jugamos con la textura de un pepinillo, que le da la parte un poco crujiente. La pasamos a lo que sería el lomo de la sardina. ¿Estoy? Ya. Salivando. Y eso que no eres muy de sardina tú, ¿eh? No, pero bueno. Es una sardina gallega, pero es curioso que está ahumada en Valladolid. Entonces jugamos con una caparrita. Y esa sería la minitosta de la rat. Bueno, Pablo, te vamos a hacer la competencia, tío. Vamos a hacer la sardina de abocados. Venga. Vamos a ver. Pero es una maravilla, como concepto de bar, de... De que la gente quiere cubrir. De que me la tengo y que me la tengo que apañar, pero está súper guay el bar, ¿eh? De que no podemos estar... Está en Amara, tenéis que ir, de verdad. No podemos estar esperando licencias del ayuntamiento a no poder trabajar, señores. Es lo que hay. Bueno, mi versión... ¿Qué va a llevar tu versión? Mi versión va a llevar tomate, queso, cebolleta, un poquito de zumo limón y luego la sardina. ¿Y meldo, no? Sí, eso para decorar. Vale, vamos a echar aquí. Pues como has dicho, no soy muy fan de la sardina. Y me da pena porque la sardina es... Si tuviera que hacer un ranking de alimentos beneficiosos y que más falta nos hacen en cuanto a los nutrientes que nos aporta, son las sardinas y las anchoas. O sea, son una fuente espectacular de omega-3 que ayuda a tener una buena salud cardiovascular, a controlar los niveles de colesterol y triglicéridos, ayudan a la larga también con la presión arterial. O sea, espectacular. Y además, una cosa que hay mucha gente que desconoce, son una fuente de calcio espectacular. Buenos dientes. Buenos dientes, buenos huesos y al final, buen todo. Pues sí, se utiliza para muchas cosas el calcio. Y muchas veces pensamos en calcio y pensamos solo en leche y en lácteos. Y las sardinas, las anchoas, son un aporte espectacular. Y además, el comernos la raspilla también es muy interesante por el tema del colágeno. Pues es que este pincho... Ponga usted sardinillas y anchoas en su vida. Bueno, gasta cebolleta y limón. ¿Vai? Vamos aquí el limón, tampoco pasarnos, ¿eh? Vale. El pan lo tengo. La madrita. Ya sabes que, ¿te acuerdas cuando hiciste con la piña caliente? Sí. Que también hiciste. Pues los padres de mi amiga Rebeca, que son Maite y Miguel, que son súper fans del programa, que les dice algo a Rebeca y le dice, que te calla, 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 que estamos viendo el programa. Son súper fans. Lo hicieron y muy bien. Nos mandaron un vídeo y todo. Por supuesto. ¿Pero tú qué te crees? No, no, pero que oye, que para que sepas, te lo digo para que sepas, para que sepas que lo que... No te preguntan todos. Que lo que haces y las ideas que tiene, pues oye, hay gente que les... Que no te preguntan todos, ¿qué hacéis con lo que cocináis? Siempre. Pues si lo pongo en Instagram. Pues mira, pues tres voy a poner aquí. Tres voy a poner aquí. Y uno nos lo vamos a comer. Es que mucha gente... O sea, la gente se piensa que igual estamos tú y yo solos, aquí con un cámara. Pero estamos aquí toda la tropa gufi. Hay siete autobuses de chinos, aquí. No hace falta. Comemos como siete autobuses de chinos, eso sí. Toma, tía. ¿Qué dices? ¿Te llama? Es que te vas a enfadar como con la de la sopa de... O sea, con el pastel de pescado, pero es que no me... Pero bueno, te dije eso la última vez y con la piña me gustó. Se va a enfadar pata. Yo no me voy a enfadar ya contigo. Vino es una... O sea, y me da rabia porque es que es súper nutritivo, pero no me vuelve loca. Pero bueno, solo con la pinta que tiene y el tamaño que tiene habrá que probarlo. Quitamos lo más que hay. Feito. Por este lado. A ver, bonito. ¿Sí? ¿No? ¡Oh, es que mira qué grosor tiene! No, no, pero ¿eso qué es? O sea... ¿Es sardina? ¿Pero eso es especie normal? ¿O está aciclada? ¿Qué le pasa? No, es un monster. Es un monster. ¿Pero no tiene un tamaño brutal de grande? Sí, tamaño de besugo. De besugo. Oye, ¿qué te estoy diciendo? ¿En serio? Pero tú cuando vas al puerto en Donosti, ¿cómo son las sardinas? ¿Son así de tamaño? ¿No las veo súper grandes? Claro, las sardinas son grandes. Y si son para conserva, pues todavía más. Un poquito de aneldo. Tiki. No sal. No sal. Ya tiene sal. ¿Vale? ¿Vas a probar un cachito o qué? Voy a probar esta, ¿vale? Esta la dejamos así bonita. Espera. ¡Eh, eh! La grasa. No. Es el brilli-brilli. Es el aceite. Venga. El brilli-brilli. Te voy a hacer uno. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Claro que tiene. Señores, hoy ha sido solomillo de cerdo con langostinos, espárrago triguero que ha descubierto la doctora. Ha acertado el reto, que espero que le aplaudieses desde casa. Hombre, ¿no has oído los fuegos artificiales? ¿Era eso? Sí. ¡Ah, amigo! Hoy no juega la real. Bueno. Tori. Si me gusta esto ya, me voy a empezar a plantear que igual me gusta, ¿eh? El pinchito de sardina ahumada. Ocho y cuarto, todas las tardes, de lunes a viernes, en ETV2. Chin, chin por ustedes. ¿Qué exceso? ¡Hala! Ándale, mande, caballo grándola, que no le gustaba. Sí, date la vuelta, que le da vergüenza. Está de muerte. Esto me gusta.